bienvenidos mi gente a otro vídeo más sobre grand theft auto 5 aquí en abp gaming channel hoy estoy haciendo una persecución tipo película a rayos ya que las primeras dos misiones que hice fueron fallidas a rayos hasta los troces fueron fallida la tela de terrorismo tratar de robarme un jet y llevarlo a destruir un jumbo de lo que está en el aire y tratar de golpear un tiburón así que vamos a ver cómo vean esta persecución para este vídeo escogí la esta guagua que se llama la brawler la escogí porque es todoterreno y es fuerte este del update nuevo de grand theft auto so así que a mí me gustan las persecuciones fuera de de lo que es la carretera convencional me gusta me gusta irme off-road así que vamos a ver cómo me queda esto off-road Yo no soy el mejor driver del mundo en este juego, pero me defiendo, ¿sabes? Se le va a ser un poco difícil cogerme fuera de la carretera regular aquí en el off-road, y más con esta guagua que es la primera vez que la uso así para persecuciones off-road y en verdad que se mueve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces fue como que muy fácil, tendré que llamar la atención otra vez. Ah, está el helicosterito este. Hasta el helicostero me le perdí. Esta hueva está muy dura. Vamos aparezcan. Ah, perfecto, vienen por aquí. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Ok, la guaguita esta se mueve muy bien en la tierra. Especialmente en esta área que es donde yo pruebo los carros así que son como para rally. El que sabe, sabe, puedo decir. Vamos, cacho. No, yo lo siento por ti, helicostero, pero mis comas son a prueba de balas. No, 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 no. No, 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 não. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!